¿Nombre de usted? Hola, mi nombre es Sotero Marcial del Río Acuña. Actualmente vivo aquí en la comuna de Bulles. Anteriormente he vivido en lugares como Cantarrana, Coltón Quillay, Larque Oriente. Nací en Chillán, pero he vivido casi toda mi vida acá en Bulles. ¿A qué se debe tu estadía acá en la Plaza de Armas? ¿Qué es lo que estás haciendo? En este momento estamos creando un Pablo Neruda de arena. Hay una actividad cultural referente a la poesía y como ícono de la poesía nacional estaría don Pablo Neruda. Y posterior pasaré a hacer la cara de Gabriela Mistral. Este es un trabajo arduo para poder lograr el mayor parecido. Hasta el momento llevo casi ocho horas trabajando en esta escultura y finalmente los resultados se están viendo. ¿No tiene trayectoria en estos cuatro lugares a esta escultura? He estado en un sinfín de lugares. El primer lugar donde yo empecé a hacer esto fue en Dichato. Posteriormente estuve en el litoral central en Cartagena, donde recorrí varias playas como el Quisco, el Tavo, Algarrobo, Viña del Mar. He estado en La Serena, en Maistencillo. He estado en plazas como la de aquí de Bulles, que esta es la tercera vez que estoy acá en la Plaza de Bulles. He estado en la Plaza de Portezuelos, en la de Florida, en la de Quillón, en la de Chiamviejo, en la de Sillal. Llevo 17 años haciendo esculturas de arena. ¿Y qué te enseñó? ¿Qué te motivó? Yo soy autodidacta. De casualidad en la playa, en Dichato, hoy en día, al ver a una persona hacer una escultura, de curiosidad yo me puse a hacer una y me di cuenta que sabía hacer y de ahí no paré más. ¿Y tu especialidad? Porque uno siempre tiene una especialidad. ¿Cuál es la figura que más te... La que más me acomoda hacer caballos, elefantes, dinosaurios, el rinoceronte me gusta mucho hacerlo. Un animal grande, fuerte. ¿Desde qué día estás acá? Estuve el primer día el sábado 4. Voy a estar hoy, lunes 6, el día 10 de febrero y el 14 de febrero. Perfecto. Entonces hago una invitación, por favor, para que la gente venga a cooperar acá. Y que haga una cuota por aquí. Dice, coopere con el arte. ¿No está de más? Hago una invitación a toda la gente para que venga a disfrutar de esta escultura de arena. Que vengan a disfrutar de ella. La cooperación es voluntaria, pero la persona que quiera acercarse a mirar, que venga estos días. Van a haber actividades aquí en la plaza y podrán ver algo diferente que solo se hace en la playa y que yo hace un par de años lo estoy trayendo a la ciudad, a las plazas.